Importante comentar también que en otro tema, pero allá mismo en Estados Unidos, otro personaje, importante personaje por la cantidad de personas que están pendientes de su futuro legal, me refiero a Nason Joaquín García, líder todavía de la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia que tiene más de 5 millones de feligreses en el planeta Tierra, es una iglesia con una feligresía muy muy importante, recordar que Nason Joaquín García está preso en los Estados Unidos, está acusado por la Fiscalía de California de delitos sexuales en contra de menores, está acusado también de producción de pornografía infantil y extorsión entre otros delitos, bueno, está en problemas el señor Nason Joaquín García porque Alondra N, una de sus más cercanas colaboradoras en la Iglesia de la Luz del Mundo, ayer se declaró culpable en la Fiscalía de California, esta mujer está relacionada también con las acusaciones por abuso de menores, producción de pornografía infantil y extorsión, su nombre aparece en 21 de los 36 cargos de la acusación inicial que arrancó en junio de 2019 y que llevó a la aprehensión de Joaquín Nason García, de acuerdo con la Fiscalía, esta mujer formaba parte del círculo de confianza del líder religioso y era la que se encargaba de presentarle, reclutar y llevarle menores de edad a la iglesia para que después él, presuntamente es lo que se está investigando, abusara sexualmente de ellos la Fiscalía de California dice tener en su poder cualquier cantidad de pruebas que le encontraron en el teléfono desde fotografías hasta videos explícitos de estos actos de violación sexual a menores de edad por parte del líder de la iglesia La Luz del Mundo el hecho de que esta mujer Alondra Ocampo se haya declarado culpable habla de un acuerdo con la Fiscalía de California para ella evitar la cadena perpetua a la que Joaquín Nason García podría enfrentar si es encontrado culpable de estos delitos así que tiene varios problemas extras Joaquín Nason García, líder de La Luz del Mundo ¡Gracias!